Evangelio y lecturas de hoy domingo 28 de abril. Primera lectura. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los discípulos. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse, los hermanos lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresando en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del día de hoy. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe, En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y Él conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy hemos leído como Jesús se presenta como la vid de la cual nosotros debemos estar sostenidos. Al respecto Jesús dice, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no da fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Las palabras del Evangelio de hoy son profundas. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les quiere dar un consejo que no se les olvide. Para ello utiliza una alegoría muy gráfica. Él se compara con la vid. La vid es un arbolito con sarmiento o ramas que produce uvas y de ellas se hace el vino. Pero para ello hace falta que los sarmientos estén bien unidos a la vid. Y también Jesús dice que su Padre es el viñador. El viñador cuida personalmente su viña para que dé fruto abundante. La vid es Jesús. La vid con cepas y tronco. Es como la madre y el Padre que engendran vida. Jesús nos dice, yo soy la vid. Es decir, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes permanecen unidos a mí, ciertamente habrá verdad en ustedes. Ciertamente irán por el camino correcto y por supuesto tendrán vida en abundancia. Los sarmientos somos nosotros que vivimos de la sabia que nos llega de Jesús. Necesitamos la sabia, es decir, necesitamos la gracia, el amor, la vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que pone el sentir, el deseo de seguir a Jesús. El fruto será la construcción del reino de Dios. Esto significa, y queremos reflexionar sobre este detalle, hacer realidad el proyecto de Dios en nuestra vida. Los valores del Evangelio que es el perdón, la verdad, la paz, la justicia, la reconciliación, la libertad, debemos hacerlos realidad en nuestra vida para poder dar al mundo, dar frutos y fruto en abundancia. Permanecer en Jesús, hay sarmientos secos, por lo que no circula la sabia de Jesús. Hay viñas abandonadas, no cuidadas, quedan uvas agrias, como dice el Salmo 79. La viña necesita ser muy cuidada por el viñador. Él corta la hierba alrededor de la vid, le echa azufre y veneno para matar la peste, quita las ramas secas, pues roban la fuerza de la planta. En algunos casos se necesita podarlas, arrancar de nuestra vida todo lo inútil. Dios es el viñador que nos visita todos los días y Él quiere arrancar de nuestra vida aquello que sobra, aquello que no sirve para que seamos nueva criatura, para que tengamos un corazón nuevo para la gloria y la alabanza del Señor. Que Dios te bendiga. Si este audio es de utilidad para tu crecimiento espiritual, compártelo con los demás.